Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Banco Central de Nicaragua reporta aumento de remesas hasta julio del 2021. El Consejo Supremo Electoral emitió un comunicado donde informan que atenderán los días de vacaciones que brindó el gobierno a los trabajadores del Estado. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.